El gran sueño en mi carrera Un gran sueño en mi carrera siempre fue trabajar en esta zona, dentro de Mendoza, en el Valle de Uco, en Tupungato, y en esta microregión que es Valtadarín. Haciendo caso un poco a esta inquietud, a esta necesidad de cumplir este sueño, es que fui investigando, conociendo, probando vinos de la zona, probando uvas, y termino, por esas cosas de la vida, entrelazado con Andeluna. Cuando llego aquí, piso este suelo, me encuentro de que, bueno, el gran desafío es transmitir esta sensación en los vinos, o sea, hacer vinos. Y que la gente realmente lo conozca, y lo sienta, y lo experimente. Y las cosas fueron saliendo. O sea, lo que yo considero es que, hoy por hoy, la gente cuando toma un vino Andeluna, cuando bebe, cuando disfruta un vino Andeluna, realmente casi puede tomar contacto con todas estas sensaciones, ¿no? Con este suelo árido, de rocas, calcáreo, esta brisa fresca, esta amplitud térmica, esta altura, estas condiciones extremas, que para el hombre se transforman en condiciones extremas, para una planta también. Y la planta nos da un fruto que es magnífico, que tiene una riqueza increíble, y que luego se transmite en este vino tan preciado y tan exquisito, que realmente, para mí es muy emocionante poder ver este resultado, ¿no? Sentir, primero, conocer la zona, probar las uvas, y luego obtener este gran vino. Y esa es la idea mía de transmitir en los vinos, esa sensación, esa pasión que tenemos por hacer los vinos. Gracias.